¿Cuál será el procedimiento para que los bancos acreedores de los créditos con aval del Estado apliquen la baja de la tasa de interés aprobada recientemente, específicamente con los créditos que ya están en curso? Aquí hay dos beneficios. Uno, la rebaja la tasa a 2% y otro, la contingencia al ingreso, dependiendo del ingreso que tengan las personas, y no puede ser más allá de un porcentaje del ingreso. ¿Cómo va a ser esto? O sea, una vez teniendo la tasa del banco que está fijada por ley y por otra parte el 2%, esa diferencia la tiene que poner el Estado. Entonces es un procedimiento para ver cómo el Estado pone la plata que se lo tiene que tramitar el banco a partir del trámite que hace la persona que es estudiante. El reglamento mismo a través del cual va a operar está por salir, digamos, las normas específicas, pero esto va a ser algo que va a tener como actor principal al propio banco. Al ir él, del banco al cual le debe, decirle, mire, yo estoy en esta situación, ahí se inicia todo el curso de las cosas. Es que el Ministerio también tiene que definir procedimientos, de qué manera le informa el banco que tiene una persona y cuánto es el diferencial, o sea, dependiendo del monto. ¿En qué se traduce esa diferencia entre el 2 y el 6, por ejemplo, entre el 2 y el 5.8? Ese 3,8 se traduce en una determinada cantidad y hay que establecerla con mucho rigor y hay un procedimiento para llegar a ella. Y si además hay contingencia al ingreso, digamos, hay una disminución en caso de que la cuota que resulte sea superior al ingreso que las personas tienen. Gracias. 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 Gracias.